Canal Puebla.com Pegas unos puertos en puertas y me marca el peto Eso yo estoy consciente y siempre he estado como El no desesperarme en esa situación, ¿no? De que no marca el peto Hay veces que da razones y marca el peto Entonces creo que por esa parte pues no No me siento, me siento tranquila, ¿no? Porque sé que el peto pues se ha mejorado, ¿no? En lo que es el peto Elige lo que quieres ver Canal Puebla